En la respuesta, la jaca número uno, Fernando Mugliela. La jaca número dos, Dito Mugliela. Príncipe Rodríguez. La jaca número cinco, Juan Pedro Narcanos. Nueve, Luis Luis Juárez. La jaca número diez, Diego Borrán. Dieciséis, Maximiliano Pereira. Dieciséis, Maximiliano Pereira. Dieciséis, Cecilio Álvaro Río. La jaca número diez, Diego González. Veintiuno, Don Cavalli. Y la jaca número veintiuno, Martín Cáceres. El director técnico de la selección de Uruguay. El director técnico de la selección de Uruguay. El director técnico de la selección de Uruguay. La jaca número dos, Diego González. El director técnico de la selección de Uruguay. La jaca número uno, Sergio Romero. Y el director técnico de la selección de Uruguay. El director técnico 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 de Uruguay. Número sexto, Fernando Vago, siete, Ángeles Ibarra, hasta acá, Número nueve, Gonzalo Ibarra, Díez, Lionel Martínez, hasta acá, Número nueve, Javier Vazelano, Díez, Escudo Abuelo, y ya seca, Número nueve, Javier Vazelano, Federico Fernández, y ya seca, Número nueve, Javier Vazelano, y ya seca, Número nueve, Javier Vazelano,